Muy buenos días, el día de hoy estamos celebrando la solemnidad de Cristo Rey, sí, de Cristo Rey del universo, no de una nación, sino de todo el universo y pudiéramos decir de toda la historia, de todo el tiempo, absolutamente Jesús es el Rey, así pudiéramos decirlo. Y en esta fiesta o en esta solemnidad, incluso es la culminación del año litúrgico, ya a partir de la próxima semana vamos a iniciar el nuevo año, el tiempo de Adviento. Por eso, cuando culminamos el tiempo litúrgico con esta fiesta, es muy importante reflexionar en que Jesús es el Rey del universo. En la medida en que todos los pueblos pudiéramos sujetarnos a la ley divina que Él nos da, es cuando entonces vamos a poder vivir en paz y en prosperidad. Pero hablemos un poquito de los riesgos que tiene el celebrar esta fiesta, Cristo Rey del universo. Y tengo que decirlo que en muchas de las imágenes que tenemos de Cristo Rey, como que no me agradan mucho y no me gustan, porque a veces son muy, pues es que cómo representar a Jesús como Rey del universo. Solemos representarlo con una corona, con una capa roja, con un cetro real o sentado en un trono, cuando esa imagen es un poquito de caricatura, porque el reino de Dios y Jesús como Rey del universo no tiene que ver con cetros reales, con corona o capas. San Pablo nos dice en la carta a los romanos que el reino de Dios no es comida ni bebida, pudiéramos decir no son joyas, no es oro, no es plata. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? San Pablo dice es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Como te das cuenta, pensar en justicia cuando alguien vive de una manera exagerada, en riqueza, en joyas, en oro, pues no creo que hay una gran justicia en ese tipo de distinciones. Hablar de Cristo Rey es hablar de que Él es el Rey, el verdadero Rey, el Rey que viene a gobernar para siempre y para siempre porque nadie le va a quitar su trono, porque precisamente el reinado de Jesús no está en coronas, no está en un cetro, no está en oro o joyas, está en Él mismo. Él es el Rey, es la persona de Jesús, Él es el Señor, no es un trono, no es una cátedra, no es un palacio, Él es la persona, Él es el Rey y resulta que el reinado de Jesús, que lo que Jesús quiere es compartir su reino con todos nosotros. No es que solamente Él quiera ser rey, sino que Él nos está invitando a reinar con Él. En el libro de Apocalipsis se ve muy clara esta imagen que nosotros somos nación santa, pueblo real, sacerdocio elegido, es decir, Dios quiere que reinemos con su Hijo. Por eso todos nosotros de una u otra manera deberíamos de descubrir la dignidad que tenemos como hijos de Dios y también porque estamos llamados a reinar, no a que nos sometan, no a ser esclavos, no a ser servidumbre, sino a ser reyes. Es decir, que seamos también junto con Jesús señores de la creación entera, no para dominarla o someterla, sino precisamente para que podamos vivir en el amor y en la libertad. Alguien que vive de acuerdo a su egoísmo no es alguien libre, sino todo lo contrario, pareciese que está limitado y que está perdiendo. Imaginemos por un momento la imagen de Cristo Rey. En la lectura del Evangelio del día de hoy, nosotros vemos cómo vendrá el rey y se sentará y empezará a separar a las ovejas de los cabritos. Es una parábola, es una parábola que quiere que reflexionemos. Separará las ovejas y les dirá, vengan benditos de mi Padre. Y fíjate, es el rey quien les dice a ellos, el rey, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estuve en la cárcel y me visitaron, estuve enfermo y me cuidaron desnudo y me vistieron. Y aquellos se van a sorprender y le van a decir al rey, pero cuando te vimos desnudo, cuando te vimos hambriento, tú que eres el rey, cuando te vimos como un forastero y te acogimos, si tú eres el rey. Y resultará que el rey les va a decir, cuando lo hicieron con uno de los más pequeños, conmigo lo hicieron. ¡Qué imagen tan hermosa! El rey que está sentado en ese trono de una manera muy infantil, queremos imaginarlo, ¿no? Es una parábola. Ese rey que está sentado en un trono con capa real, con corona, con cetro, le dice lo que le hiciste al más pequeño, a mí me lo hiciste. Aquellos le dicen, pero tú siendo el rey, ¿cuándo lo hicimos contigo? Cuando lo hiciste con el más pequeño. Por eso ven a compartir conmigo el reino. ¿Pero qué es lo que le va a decir a los otros? Apartados de mí, malditos de mi padre, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Y continúa el texto y aquellos se van a sorprender y le van a decir, pero tú eres el rey, tú nunca tuviste hambre, tú eres el rey, tú nunca tuviste sed. Tú eres el rey, tú vives en un palacio, ¿cuándo te vimos como forastero? No, tú siempre has estado aquí. ¿Y qué es lo que les diría el rey? Cuando no lo hiciste con aquel hermano necesitado, tampoco lo hiciste conmigo. ¿Te das cuenta que el reino de Dios y decir que Jesús es el rey no es decir que él está en un palacio, sino más bien que él es amor, que él está en mi hermano, en cada uno de nosotros. Y que ciertamente va a llegar un momento en donde va a haber un juicio, porque Jesús es rey, Jesús es juez, Jesús es misericordioso, pero es juez. ¿Pero en qué consiste el juicio de Jesús? No, no propiamente en que él va a tomar la decisión de separarnos, sino que fuimos nosotros quienes decidimos estar de un lado o estar del otro. ¿De qué lado quieres estar tú el día de hoy? ¿De los que aman a Jesús en el hermano? ¿O de los que lo ignoran y no se dan cuenta que Jesús está en el hermano? Es tan sencillo. San Juan Evangelista en una de sus cartas dice que es imposible amar a Dios a quien no vemos. Si no somos capaces de amar a nuestros hermanos, a quienes sí vemos. El día de hoy tenemos que ser muy claros con nosotros mismos, porque el reino de Dios es acción. Es algo concreto. No es solamente una utopía. No es solamente algo como para celebrar, cantar y decir que viva mi Cristo. Si no voy a salir a amar, si no voy a salir a hacer obras concretas de amor. Porque este texto habla no de tuviste la intención de darme de beber, tuviste la intención de visitarme. No, dice me visitaste, me diste de beber, me diste de comer. Es bueno tener intenciones, por supuesto. Antes de la acción hay que tener una intención. Pero son las acciones las que van a determinar en dónde queremos vivir. Recuerdo una vez a la hermana Margarita, que una vez cuando dio ella una plática sobre este texto, ella decía que al final, el día del juicio, si no lo podemos imaginar de esta manera, Dios va a decir algo a favor de este hermano y va a haber quien diga, a mí me dio de comer, a mí me dio de beber, o a mí me vistió, o yo tuve este problema y él me ayudó, o todas las acciones van a tener voz en ese momento. Tú no vas a tener que decir nada, porque van a ser las acciones que tú hayas hecho las que van a hablar. Tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estuve desnudo, era forastero, y tú me vestiste, alimentaste, diste de beber, visitaste. ¿Dónde queremos estar el día de hoy? Reflexionar en que Cristo es el Rey del Universo. No hay que dejarlo como algo tan utópico. Cristo, Rey del Universo. Llevémoslo a un plano concreto. Cristo, ¿es que Cristo es el Rey de mi corazón? ¿Es que Cristo reina en mi vida? ¿O no será como aquellos países del Medioevo, por decirlo de alguna forma, que tenían un Rey, pero quien gobernaba era el Parlamento? El Rey solamente era para figurar. ¿Quién es el que gobierna tu vida? Quizás el día de hoy vamos a decir, ¡Viva Cristo, Rey! Pero, ¿quién es el que gobierna tu vida? ¿Tus egoísmos, tus pasiones, tus deseos? ¿O reina la Palabra de Dios, el corazón de Jesús, que en ti ha aprendido a amar en acción? Tuve hambre y me diste de comer. Acciones concretas. ¿Qué acciones el día de hoy vamos a hacer para demostrar el amor que le tenemos a Dios y a nuestros hermanos? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que es el Rey del Universo entero, que sea Él quien reina en amor y paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es imposible tratar de ayudar a alguien sin recibir una ayuda propia. Es imposible lastimar a alguien sin lastimarnos a nosotros mismos. A veces nos cuesta un poco de trabajo reflexionar en qué tan importante es cuando amamos y servimos a alguien, porque cuando lo hacemos, también nosotros estamos recibiendo amor. Hay más alegría en dar que en recibir. Pero pensemos en esta reflexión. Cuentan que por ahí estaba Nasrudini, un hombre que se estaba riendo entre dientes, iba caminando por la calle. Y de lejos lo ve un compañero y le dice, oye tú, ¿de qué te estás riendo entre dientes? ¿Qué vas a hacer? Y Nasrudini le contesta al otro, es que Timeo, siempre que me ve, me da un golpe muy fuerte en la espalda. Lo que él no sabe es que me he puesto un cartucho de dinamita en la espalda, de tal manera que cuando él le pegue, le va a volar la mano. Nasrudini no sabía que al dañar al otro, también se iba a dañar a sí mismo. Cuando tú das de comer a alguien, acuérdate de esto, cuando tú ayudas a alguien, también te estás ayudando a ti mismo. Y más que eso, cuando tú ayudas a alguien, estás ayudando a Jesús, quien está presente en el más pequeño. Que tengas un excelente día. ¡Gracias!